¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de Nueva 5 Muitos Roll! Hoy volvemos con un nuevo Unboxing, un nuevo Destajando Roll Y en esta ocasión vamos a mostraros Neverland Este escenario de campaña compatible con la quinta edición de Dungeons & Dragons Y publicado en castellano por No Solo Roll Esto, como veis, no es en sí un Descajando, porque no hay una caja Pero sí que quería mostrarlo, porque cuando me ha llegado, que ha sido justo ahora Ventaja, es decir, en una tienda Lo he flipado muchísimo Vale, o sea, me ha parecido súper bonito De hecho, me lo compré porque generalmente compro casi todo lo de quinta Y me llamó la atención, me gusta... Me gusta Peter Pan, me gusta todas estas cosas La peli de Disney me refiero Pero sobre todo, en gran parte es culpa de mi hermana Que es súper fan de Peter Pan en general Entonces me lo acabo pegando un poco Y decidí comprármelo Pero me ha sorprendido gratamente cuando me ha llegado Porque para empezar, No Solo Roll la he hecho una edición de lujo con este juego Imagino que la edición original también será igual, pero no lo sé, la desconozco Lo que sí que sé es que el otro día Gracias a Roll20 Descubrí que este juego, que ya está en Roll20, por cierto Está también en la versión de... Bueno, en el escenario de El Mago de Oz Cosa que, hablando con Diego, hace unos meses Justamente cuando anunció esto en No Solo Roll Fue una de las cosas que dijimos Hostia, este formato y por el estilo que es muy de cuento clásico Le pega muy bien a cosas como Alicia en el País de las Maravillas O como El Mago de Oz Y justamente han anunciado que tenía El Mago de Oz Así que me hice mucha rabia Pero bueno Quiero mostraros este libro, para que veáis Es... No sabría deciros el formato que es Porque esto no es una 5, ¿vale? Creo que es un letter El tema es que la portada Tiene como un ligero acolchado Tiene esto así como... Como grabado En... Que veis por el brillo que da Que es de color... O sea, es como metalizado Es de color dorado ¿Vale? Tiene también esto de aquí igual Y todo esto de aquí Todo lo que son los detalles en dorado ¿Vale? Están así No tiene relieve por eso No es relieve Entonces, por el lado Es también igual Con detalles en dorado y tal Y por detrás Tres cuartos de lo mismo Ahora aquí podemos ver el precio Por cierto, que muchas veces no lo digo Pues se me olvida 29,99 Podéis conseguirlo Por un poquito menos En badarroll.com El hogar del rol Vuestra tienda de confianza Y nuestra tienda patrocinadora ¿Vale? Voy a mostraros esto El papel Tiene un gramaje Muy chulo Es un papel así como plasticoso Y el juego Es a color Es como empiezan los capítulos ¿Vale? Cosa que me parece muy chulo Es que los capítulos Tienen El tono este de color Y luego Si os fijáis por aquí Es en tres columnas La letra sí que es un poco pequeñita Eso sí Pero bueno Tienen este detalle aquí ¿Vale? De como por secciones Que te viene el mundo Y si te vas a Al lateral Aunque no se ve muy bien A ver A ver Voy a pararlo un momento ¿Veis que tiene como diferentes colores? Vale Pues esto es Porque está puesto por secciones Dependiendo De los capítulos Cada capítulo Viene con Su colorcito Eso me parece muy chulo Muy fácil de ver Bueno Aquí son fichas de monstruitos Y a ver Para que vayáis viendo un poquito Cómo es el libro Vale Recursos Es un juego que Funciona mucho Por exploración de hexágono Un extra Y al final Viene esto Que son estrellas de nunca jamás Que vienen presentadas Como si fueran capítulos De un cuento Pero que te pueden servir De inspiración De semilla de aventura O incluso de información Para los jugadores Al final Tenemos Ilustraciones No es exactamente esto ¿Qué es? Ah vale Es toda una parte de arte Que nos harán diferentes aproximaciones Que tuvieran ahora Hacer el título Y tal Es todo arte del juego O sea Arte que se podía haber utilizado Luego vienen por aquí Fichas Entiendo que son personajes Pergenerados Una guía de referencia rápida Y El mapa Por hexágono Voy a moverlo El mapa de nunca jamás Exploraremos Tanto por delante O por detrás Con los numeritos Y con unas etiquetas Porque no quiero mostrar mucho Por si hay expo Así que esta es la edición De Neverland Que me parece Muy bonita Por cierto Viene con un Marcador de tela En amarillo ¿Vale? Muy acorde con todos Los detalles dorados Del juego Y que hacen que esta edición Sea una edición Completamente de lujo Y que descubriremos En el canal Cuando le haga una reseña Y cuando Lo traiga para jugarlo Seguramente Así que espero Que os haya gustado Este vídeo Si tenéis cualquier duda Podéis dejarlo en los comentarios Y si queréis conseguirlo Os dejaré el enlace En la caja de descripción De badarroll.com Muchas gracias Por haber visto este vídeo Y hasta la próxima